Buenos días, soy Martín Fetero, soy un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y llevo años investigando la cuestión de la protección de los niños o de la organización. Bien, creo que el tema de la educación y el uso de Internet, los teléfonos móviles y la tecnología digital, es uno de los principales desafíos de los educadores hoy en día. Y bueno, más allá de hablar de los riesgos, que ya casi todo el mundo conoce, es súper importante formar a los educadores, tanto padres como profesores, las actitudes correctas para educar. Básicamente hay que ver de tener una actitud positiva de la tecnología. Un discurso negativo, un discurso reactivo, no hagas esto, no hagas lo otro, y de prohibición es un discurso que no llega. Y bueno, tenemos que ser capaces de vestir o maquillar nuestro discurso de manera que sea positiva, de una forma que sea tranquila. Entonces, hablar más de oportunidades que de riesgos, hablar más de virtudes que de defectos, y en general cada discurso, cada mensaje que vamos a hacer, intentar que sea positivo. Y si quieres conocer directamente las amenazas y los peligros que hay, pero no quedándonos que hay. Y en segundo lugar, creo que se convierte en tocar las alternativas de ocio. Normalmente estar en lloriquear, o enganchados a los jóvenes en internet, sino intentar ofrecer alternativas, pues que no tengan que romper la tecnología, ya sean los juegos de mesa, un instrumento musical, hacer excursiones, montar en bicicleta, ir a pesca, hay cientos de alternativas que se pueden ofrecer. Evidentemente exigen tiempo y esfuerzo por parte del educador, pero bueno, todo el esfuerzo que se puede dedicar contra alternativas de ocio muy atractivas a los auténticos y los menores, pues a medio y a poco plazo, evidentemente contribuirán a su felicidad, desarrollar personal para que conozca más gente, a desarrollar sus talentos, etc. Nada, creo que es un desafío muy bonito, muy importante. No se va a resolver poco tiempo, es una tarea larga, pero bueno, por todas las tareas se puede hacer la pena, es larga, pero bueno, a largo plazo o tensa.